Me he pedido tanto a Dios Que al final los domingos Por la noche a más tardar Siendo juntos a la paz Cartas de amor en el gol Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sanidad Que al final los domingos Se quedan atrás de mí Nada como ir juntos a la paz Ya la mitad con el sol Justo이었a en mi Napoleon La mitad alguien Sí, 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 sí Sonido de la noche Si su nombre es de su edad Y sus gustos en la antigüedad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Y el más puedo hacer A ver como ir juntos a la par Mil caminos de sanidad El honor no lo perdí Y sus gustos en la antigüedad A ver como ir juntos a la par El honor no lo perdí Si su nombre es de su edad Y sus gustos en la par Muchas gracias